Hola amigos, aquí estamos con un nuevo review, en este caso de unos pantalones cortos técnicos de la marca australiana Lululemon. Esta marca principalmente hace ropa de deporte, enfocada más a tema de fitness, pero no hace mucho sacó también como una gama más de casual, cosas fuera de deporte, de pantalones, que han tenido mucho éxito entre la gente, así que hemos querido darles un vistazo. Estos son los Commission Short de la gama o modelo Commission, también hay los largos, que son los más conocidos, y una ventaja que nos ha gustado es que sí que tienen centro logístico en Holanda, con lo cual podemos hacer los pedidos para Europa, para que llegue a España bastante fácilmente, no hemos de liarnos con aduanas y llega todo muy rápido y a un precio también más correcto. Dice que está basado en los chinos, diseñado para el día a día, la tela a esta le llaman Warp Stream, es un nombre que le ponen, se estira en las cuatro direcciones, se seca rápido y evita las arrugas, y después tiene el EBC Technology, que es Anti-Ball Crushing, o sea, que no te aplasta las pelotas, como dirían los argentinos, un bolsillo de seguridad y un corte ajustado. Lo del Anti-Ball Crunch, creo que es este, esto se hace en los pantalones, ya lo vemos en algunos, se usa para que aguanta más, permite estirarse mejor, y en este caso entiendo que evita, los que son así, una cruz aquí, hay este punto de torsión. Al añadir esta tela, pues claro, en la parte de abajo tiene más margen, no queda tan apretado, y esto supongo que es el Anti-Ball, que le llaman ellos, pero creo que es Crossed, que se le llama esto, pero bueno, ellos le llaman, no sé, que tendrá para que le pongan el nombre patente de especial. El corte, como comentan, es chino, eso quiere decir que los bolsillos aquí son, no son así a lo tejano, sino que son por dentro, en este caso se engancha con un clip. A ver, es un clip de plástico. Exacto. El otro lado igual, tiene los enganches. Bueno, nosotros hemos cogido más o menos la talla estándar. Bueno, en cuanto a la tela, que es tela técnica, aquí es una de las cosas, ¿veis? Bueno, desde el punto de vista parece que tiene como unos granulados, ¿no? Se parece, no sé, por dentro sí que es un poco diferente, no mucho. No sé, ¿a qué se parece? La tela se estila. Iba a decir a los de Uni-Glow, pero sí, un poco se estiran tanto como los Uni-Glow, que se estiran mucho y a nosotros nos gustan mucho. Este, sí, se estiraría bastante, pero creo que es un poco más denso. Esto no parece tan traslúcido. ¿Qué más podemos contar? Hay varias longitudes. Esta es la de 7. 7 sería, pues, una intermedia, ni mucho ni poco, porque hay de 5, hay de 9. Esta sí es un poco más corta, muy larga ya sería Bermuda. 7, bueno, es un así, un tamaño corto elegante. Va con cremallera, un botón aquí metálico, pero que es así básico. Los bolsillos, tiene la cremallera esta que dice, de seguridad. Que ahí te puedes poner algo y te aseguras que al sentarse seguro que no se cae. Y si te lo quisieran robar, pues, supongo que les costará un poco más. Y aquí está la marca australiana Lululemon. Aquí dentro una etiqueta súper larga. Qué gracia. No estoy acostumbrada a etiquetas así tan largas. Pero supongo que en el fondo tiene sentido. O sea, seguro que molesta mucho menos una así delgadita y larga que en una de estas anchas. A veces que, bueno, te sientas, sudas más en donde la etiqueta porque transpira menos. Esto de dentro es como una malla. El bolsillo interior derecho tiene un doble bolsillo. A ver, si lo podemos ver aquí. ¿Lo veis? Tiene como un bolsillo interior. Bueno, está bien que es gran... No sé, estos bolsillos interiores... Este no parece molestar tanto como otros. Pero hay algunos que molestan mucho porque pones la mano y se te encae aquí entre medio, ¿sabes? La pones solo por poner y te molesta. Pones el móvil y también se encae con el bolsillo. Este no parece que sea obstrusivo. O sea, que tenga que molestar. Y en cuanto a la estética, este es el azul marino y creo que no parece que haya nada más a comentar. El tejido es verdad que... Bueno, es un poco brillante pero no mucho, ¿eh? Porque no se ve nada técnico ni tampoco hace ruido a plástico astronauta. Vamos a probar a ver cómo es el entalle una vez probado. El entalle... La cintura es elástica. Bueno, no tanto. Bueno, podríamos decir que es elástica. Bueno, no mucho. Pongo a decir que no, ¿eh? No tengáis fe en que se estirará mucho. No es mi elástica. Si es verdad que, claro, cuando te sientas así, te cuclillas, no molesta. Aquí como en otros que apretan, es verdad. La tecnología o la manera como lo hacen, sí. Está bien pensado. Lo único que vemos del... Llega a un poco, una distancia... Cuatro después encima de la rodilla, lo que está bastante bien. Lo que quizás... A ver, por si ya queda bien, ¿eh? Yo creo que los de sepia han basado el corte en este. Muchos detalles son parecidos. Bueno, lo digo que estos bolsillos que no me recuerdan. Que también quedan un poco... No quedan del todo bien. Pero, bueno. Lo que no me gusta quizás es que hay mucho espacio así. No sé si porque, claro, está enfocado en la comodidad. Más que en el corte así en el vestido. Queda como mucho espacio atrás. Entonces, no sé... Como lo veis... A ver, no... Supongo que no queda mal. Lo tendré que comparar con otro de... De Scott Chansoda que sí que me gusta mucho el corte. El otro no sé si queda esto tan abierto. A ver, es que quedaría así. Por delante, ¿no? Con el cinturón. Las bolsillas se abren un poco. Pero, bueno, no tanto. Con la segunda versión también de sepia. Mejoraron. Un poco veis cómo queda esto de... Cuando están coclillas. Y es verdad que es cómodo. No molesta nada. Esto, claro. Cuando estás así, no te sobra mucho. Y supongo que al ser ropa para atletas, pues también son atletas que están así muy cuadrados. Yo, pues no estoy cuadrado, pero tengo un muslo grueso. Así que tampoco me va mal en otros. Si es verdad que esto quizás está un poco más ajustado. Pero, bueno, así de lado, si quieres, cuando es un poco más grande. No me gusta que quede a veces... Este no, ¿eh? Pero cuando quedan los pantalones como esos de básquet, ¿sabéis? De americanos, que es así súper ancho. Así que, bueno, aquí tenéis. Aquí tenéis el... El review. Primeras impresiones en directo. Recién llegada. Bueno, acabaré de ver, acabaré de ver si me lo quedo o no. Lo bueno es que se puede probar y devolver si es que no queda bien. Una ventaja, siendo que no tiene ninguna tienda física. Creo que ni en España ni en Europa. Y, bueno, dejadnos vuestra opinión. No sé si vosotros tenéis algún pantalón de esta marca. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta marca? Si hay otras marcas que os gustan más, ya nos lo dejáis en el comentario del vídeo. Intentaremos también revisar algún otro pantalón. Hasta el momento hemos hecho el de New York Code Layer. El corte es muy bueno, tienen razón con lo del corte. Todo el mundo lea los comentarios que lo hacían muy bien y es verdad. Este es un poco más ancho, pero bueno, igualmente elegante. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Gracias.